Música Que tal amigos, bienvenidos a la semana 14 de la NFL Cuatro juegos por delante y este jueves por la noche inicia con un gran partido Cuando los Santos de Nuevo Orleans visiten a los Halcones de Atlanta En un partido de la División Sur de la Conferencia Nacional Ambos equipos están peleando por un boleto en playoff Quizás hasta el centro de esta División Sur El equipo de Atlanta juega en casa nuevamente Perdió en su estadio el Mercedes Benz Stadium el domingo pasado Ante el equipo de los Vikingos de Minnesota Y Nuevo Orleans tuvo una gran gran victoria ante las Panteras de Carolina en casa Y siguen como líderes de este sector Así que vamos a comenzar a analizar Ian, ¿Cómo ves este encuentro? Dos buenos corebacks y normalmente dan un partidazo Yo creo que va a ser un encuentro muy complicado Más por lo que está en juego Atlanta empezó muy bien la temporada Iba de líder divisional Empezó a tener sus bajones a mediados de temporada Y yo creo que de alguna manera esto afectó a su desempeño Tanto que Nuevo Orleans subió al número uno Y está porque abajo de Carolina todavía Sin duda un partido atractivo Drew Brees, Matt Ryan, defensivas que cumplen Los Santos están sorprendiendo y corriendo muy bien el balón Con Camara y Mark Ingram Y por el otro lado, Devonta Freeman está tomando su ritmo Los Halcones traían tres victorias consecutivas Y de repente pierden con Minnesota Y llega como favorito por un punto y medio El equipo de Nuevo Orleans Román, ¿Cómo estás? Así es Gil, ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Pues es como dice Gil Es una ofensiva muy poderosa la Nuevo Orleans Ni más ni menos que la número dos de la liga Es la número dos de la liga Contra la defensiva número ocho de la liga Que es lo que ha mantenido Atlanta También en la pelea Una gran defensiva Que aunque viene de perder También tiene sus cosas a la ofensa Tenemos a Devonta Freeman Que aunque no estuvo jugando Tiene 589 yardas Contra Camara que lleva 606 Yo creo que va a ser un duelo muy interesante Va a ser un juego Bueno, los pronósticos lo están diciendo En los momios Un punto no es nada Quien sea puede ganarlo Vámonos a ver ¿Quiénes son los favoritos? Ian Yo creo que Los Santos son allá de este encuentro Gil Y yo creo que es más que nada Por el juego terrestre que llevan Con este Mark Ingram y con Alvin Camara Yo creo que es lo que les podría dar La victoria este jueves ¿Tú Román, cómo ves este juego? No, fíjate que yo creo que Atlanta Que yo creo que Atlanta se va a imponer Sobre todo que es en su casa Que es la localía lo que va a pesar Lo que va a inclinar un poquito la balanza Aunque como te digo Quien sea puede ganarlo Yo también me quedo con los halcones Por casa Es mi caballo negro Ahora en la conferencia nacional Ya dejé a Tampa Bay por ahí Pero bueno Recuerden Vamos a seguir subiendo videos De toda la semana Y suscríbanse Suscríbanse a nuestro canal Visítanos en nuestras redes sociales Y les mandamos un saludo Y estén pendientes de más información De pausa de los dos minutos ¡Suscríbanse!